¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Estás grabando? Muy buenas a todos Ahorita estamos en el especial de Halloween ¿Verdad que sí? Halloween, Halloween Demes dulces putos No mames wey, tengo miedo Al chile Me estoy orinando mierda ¿Qué? ¿Qué hay allá? Estamos caminando Y no nos ve No nos vemos wey Porque estamos en contra de Dios ¿Así? Si me ven wey Pero si nos oyen Lo importante es que nos escuchen Ya se ve como una persona wey, pero no es No se ve wey, no, si se ve La mierda wey Esto es actividad paranormal Tipo mexicano Aquí no lo ven pero hay una zona de juego Para niños Niños muertos Bueno probablemente no lo vea Voy a ver que puedo rescatar de la calidad Estamos en la zona de De juegos de niños Está oscuro aquí y no hay nadie Bueno, absolutamente no veo nada en la cámara Absolutamente no se ve nada Pero oyen nuestras voces Y ven que al menos las luces Vamos a ir más a fondo Por ejemplo No seas mamón Me estoy orinando al chile Wey Gente, gente, gente Pero ahí están los pelos de babú Los pelos de babú Son personales En pena Si están Los pelos de babú Si empiecen calvor los primeros No, el negro y el gay Los negritos No, el mejor amigo Del protagonista Tu bebé cumple todos los requisitos Ya no se estamos viendo Lo que hay en el hace aquí Nunca vengan a punto de noche En nuestra ciudad mía Allá está la civilización Hay gente Y aquí encuentran fantasmas Wey no mames Se creen fantasmas Así que Para allá Está la muerte Si no creen en fantasmas Es solamente creer en fantasmas Para allá está la muerte Y para allá está la civilización Mira qué bonito ¿Qué hacemos? ¿Le damos una caminata allá o qué? Al chile sí Ya estamos aquí Este, Odín Dios de todos nos protege Y siempre nos protege Al chile sí no hay fantasmas De seguro nos violan aquí Una de las dos Y siento que va a ser la segunda ¿La segunda qué? No, 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 no 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 No, no Es que El miedo wey Me tiene paralizado Y además Me estoy acomodando la cámara ¿Qué esta mierda wey? Vamos Saludos Regresamos aquí Regresamos aquí Donde estamos Actividad paranormal Actividad paranormal Cheque que hay un señor ahí ¿En dónde wey? Si no lo veo Entonces es un plazo Así de que Si no lo veo sé que está O oscuro O otra cosa Ya me violó Y está solo ¿Qué es lo que está haciendo? Wey no hay nadie ahí wey no hay nadie Wey no hay nadie ¿Qué es lo lo que está haciendo? Gracias por ver el video Ya me ha quedado un montón de movie No mames, güey No se ve nada Yo que estoy con nosotros Ni siquiera sé si nos vemos Tal vez si nos vemos O tal vez no Ya me van a ver ¿Para qué venga? Véjate a ver Güey, nada, no mames Puta madre Güey, no mames Güey, pero que sí me caigo en este pinche hoyo, güey ¿Cómo amaste, güey? Güey, también hondo No mames No mames No mames No mames Corre, corre, puta madre Métete al bosque, güey Métete al bosque Puta madre, ¿a dónde andamos, güey? Pues escucho música, güey Así que estamos cerca de algo Hay que escalar, güey No mames Está bien Está opinado Vamos, güey Vamos No chilenos que hagan videos de paranormales No que sigan bien El próximo video será en la casa de los tubos No se pierda Tampoco, güey No estamos bien cagados de dinero No tenemos ni dinero La pobreza Ni una sin nada No es así No creo que se acabó de haber Isteria Jejeje Esa primer paso ¿En el video aparece? ¿En una persona? No, tú eres una familia A veces la va a arrepentir No, tío En el bosque No se pierde La segunda O sea, no se pierde La segunda Y eso ¿Qué? ¿Qué? No mames ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. ¿Me vean? ¿Me vean? ¿Me vean? ¿Me vean? ¿Me vean? ¿Me vean? Esta madre que se me cae. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Bueno, pues aquí estamos en el bosque ahora sí. Bueno, yo estoy en el bosque porque... No sé, güey, muestra el pinche árbol. ¿Qué sentía? Dice que soy de gritos de noche. A probarlo. A ver, enfoca ese árbol, güey. Estoy de miedo. ¿Qué anda? El nombre de árbol. A ver, enfoca el árbol, güey. ¿Me ven? Me estoy diciendo mentiras. ¿Escuchaste eso, güey? Soy yo, perdón. El ambiente. Dice que aquí soy de gritos a veces. Sí. Vamos a comprobar quedándonos una noche completa aquí. No seas mojón, güey. No seas mojón, güey. No sé. Porque según cuentan, güey, que aquí pagan las buses, güey. Y se aparecen personas. Güey. Porque no sé si saben qué fundidora. Tenía un parque. Y murieron mucha gente aquí. No, no se llaman mojón. No hay gente. Qué feo. Y lo hacen aquí. Muchos también, güey. Estamos solos. Estamos asustados. Estoy desenfocado allá. Hay más árboles. Parece niebla. Sí, es niebla. Mamadas, es niebla. Hola, Ramón. Bravo. ¿Te puedo decir algo? Esa es producción, güey. Tengo que usar la amparita al centro. No hay presupuesto. ¡No mames! Güey. ¿Qué? Tengo que hacer algo drástico. ¿Qué? Se acabó la pila. Espera. Aún tengo pila del celular. Espérame. ¿Estás diciendo espera, güey? En medio de la nada. A ver, güey. Espérate tantito. Ahorita regresamos, chicos. Listo. Ahora regresamos. Bravo, enfócate. Zo za, güey. Bonino del crimen. Solo hay cierta pregunta. Vamos hasta la parte fundidora de la luz. No necesitas cosas. ¡Aquí sí! No sé si está empañado, no se me enfoca bien mi pinche lente, güey. No estoy, güey. No estoy, güey. ¿Está subiendo? ¿Ve? ¿Ve la cámara? ¿Ve? ¿Ve? ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 Sí, yo los dialectos, güey. De hecho, esto se oye en la noche todo. Ahí graba ya. Tratamos de subirnos a la cabina, pero somos tan culos de que no lo vamos a hacer. ver, ahora está. Perfecto. ¿D降a ahí? ¿Dónde se fue el tablo? Los voy a dejar con este bonito tono Gracias por ver el video